Nosotros somos tus papás y antes de saber qué eres, pensábamos que eras hombre. Sebastián Guerrero, esposo de la influencer Natalia Merino, decidió defenderse tras el ampai que protagonizó con una compañera de trabajo besándose apasionadamente. Natalia confesó que le agarró de sorpresa el ampai de su esposo, ya que hasta el 29 de septiembre vivieron juntos tras intentar retomar su relación y el ampai fue el sábado 7 de octubre. Sebastián salió al frente para defenderse y pidió que respeten su privacidad. A raíz del video que anda circulando en redes sociales con información falsa, debo aclarar lo siguiente. Natalia y yo estamos separados desde el viernes 21 de julio, después de poco más de un mes. Tratamos de solucionar nuestros problemas e intentamos recuperar la relación. A pesar de ello, nos dimos cuenta que las cosas no estaban funcionando y el miércoles 27 de septiembre nos separamos nuevamente. Esta decisión fue conversada en conjunto y llegamos a la conclusión que lo mejor en este momento era hacer nuestra vida por separado. Que esto no haya sido comunicado públicamente antes no quiere decir que la separación no haya sido oficial hace ya un tiempo. Les pido respetar nuestra privacidad. Gracias, escribió Sebastián Guerrero. Nosotros somos tus papás y antes de saber qué eres, pensábamos que eras hombre. De esta manera, a tan solo una semana de haber salido de la casa familiar, Sebastián fue ampallado con una colega del trabajo besándose apasionadamente. 4, 3, 2, 1 Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray Por YouTube